este es samuel formel de los amán que tú piensas del dj chocolate bueno para mí el chocolate es lo máximo en australia yo te puedo decir que maneja la mejor música cubana nos sentimos muy muy feliz el día que estuvimos con él compartiendo y es poniendo música cubana y para mí éxito en el disco nuevo que viene de parte de samuel formel de los bambam